¿Es como uno de esos buses que dicen En tu izquierda es donde Donald Trump first took his first crap when he was six years old in the street En tu izquierda that's Michael Jackson's home ¿Es así lo que estamos haciendo? En el centro del jardín se levanta el kiosco en Cantera Rosa de 1948 tiene cuatro escalinatas dirigidas hacia los puntos cardinales columnas redondas que sostienen el techo y en el friso del techo nombres de grandes músicos compositores mexicanos entre ellos el nombre de Julián Carrillo quien fue un gran compositor, autor del Sagra y se dedica a la Virgen de la Expectación La Virgen de la Expectación es una de las tantas advocaciones de la Virgen María y es la Virgen María embarazada En la fachada principal arriba del reloj a la cual en el 2010 le colocaron un carillon con 36 campanas traídas de holanda y un órgano que da conciertos a diferentes horas del día ese carillon tuvo un costo de 10 millones de pesos único en Latinoamérica un edificio que tiene una esquina achatada este frente a nosotros era la hacienda de la corona de España la Real Caja del Rey a donde llegaban los dineros con los lingotes de oro y de plata para el quinto real que correspondía paga el 20% de un lingote de oro o de plata para la corona de España de aquí se llevaban los lingotes de oro y de plata en recuadamila que quedaba por la Guardia Real en la Ciudad de México México-Veracruz conocidos como Pecho de Pichón no tenía ventanas en la parte inferior muros de casi un metro de escasor ya que como aquí se resguardaba el oro y la plata tenía que ser sumamente seguros este edificio actualmente le pertenece a la Universidad de Antónima y Lousa como centro de cultura es una construcción civil de 1731 de la derecha está con su teniente originario del padre de la Fuente Puebla Francisco Javier él se va viviendo en la ciudad de San Antonio César en la ciudad de San Luis y hacia esta área la Revolución Mexicana la primera batalla en la ciudad de Puebla de Los Ángeles como un dato interesante este palacio monumental fue una de las primeras casas en San Luis que tuvo baña dentro de la habitación y no está como una verdad ya que en aquellas épocas pues no se usaba de esta manera me encanta esto del lado izquierdo la entrada al Hotel Progreso el Hotel Progreso es el hotel más antiguo en San Luis Potosí fundado desde 1870 como un hotel y que aún continúa funcionando como un hotel del lado derecho una casa con mirador central ahí se encuentra actualmente la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado y a esta casa del lado derecho se le conoce como la Casa de la Galleta por su fachada hecha con pura luceta de barro que asemeja a una galleta de nieve o un con enseguida el Callejón del Santo Entierro y a un costado de nosotros del lado derecho una escultura en bronce representa a Juan de Dios conocido como Juan del Jarro deambulaba por las calles del centro bueno con otros pobres y siempre decía el futuro también del lado derecho la entrada a la iglesia de San Francisco de Asís de 1692 a un costado de esa arquería era la entrada original al convento franciscano demolido con las leyes de reforma cuando se le quitan propiedades a la iglesia enseguida en los arcos la iglesia nacional presbiteriana la primera protestante de la capital frente a nosotros dos iglesias más en la esquina el sagrado corazón de Jesús de 1721 y hacia el lado derecho con rojo la tercera orden franciscana de 1698 ambas construcción de los franciscanos la calle hacia el lado rojo nuestro primer alcalde jamás se imaginó que fuera a pasar un tranvía turístico de este tamaño con distinguidos visitantes por estas angostas calles del centro de la capital del lado derecho esta construcción en un tiempo fue una cárcel para mujeres se le conocía como la casa de las recogidas era para señoritas de conducta dudosa oh, so not a whorehouse o como decía el padre Rafael Montecano y otra de las que ni duda cabe actualmente aquí se encuentra el poder legislativo en este que es el edificio Presidente Juan en abril de 1597 cinco años después de que se fundó el barrio de los españoles en Plaza de Armas donde dimos inicio a este recorrido el jardín de San Miguelito cuenta con un hermoso kiosco central estilo francés de hierro forzado del tiempo del porfiriano y la iglesia una construcción de 1734 en la fachada de esta iglesia del lado derecho vamos a ver unas esculturas dentro de unos nichos del lado derecho San Francisco de Asís del lado izquierdo Santo Domingo de Guzmán en el nicho central la Santísima Trinidad a un costado de la Santísima Trinidad y debajo de las torrecitas unos escudos hechos en piedra de cantera que pertenecen a la orden de San Francisco de Asís ya que esta iglesia fue construida y administrada por esta orden de religiosos como remate central en la parte superior una escultura que representa aquel que venció al demonio San Miguel Arcángel y un poco más adelante también del lado izquierdo llegamos al símbolo y al emblema de la capital la caja del agua la historia de esta caja es que el primer gobernador del estado con el del famoso de As de León estaba muy preocupado porque no todos los pocosinos tenían pozo para abastecirse del vitalito así que ordena la construcción de toda una obra hidraulica que consistía en tres casas dos puentes y aquí al sur frente a nosotros a ocho kilómetros enclavado en la sierra encuentro manantial por medio de un acueducto subterráneo traía el agua hasta este sitio se llenaba la pileta central y por medio de los rosetones arriba de las piletas de ahí salían los perritos de la luz así llegaban los activos habitantes para poder abastecerse del vitalito en las piletas de esta caja del agua de la cilica menor de Guadalupe esta iglesia se comienza en 1772 se termina para 1800 las torres son las más esventas de la capital tienen una altura de 53 metros desde la base hasta la punta las torres se terminan hasta 1806 estilo neoflásico y la fachada dividida en tres puertos estilo barroco cuenta con una hermosa puerta con excelentes trabajos en la talla de madera y en 1991 el papa Juan Pablo II le otorga el título de basílica a esta iglesia sobre la explanada de la iglesia un poco más atrás hay una escultura de una mujer de rodillas hecha en bronce es la escultura de la penitente puesta por el ayuntamiento en este sitio en homenaje a todos los fieles que les digo vienen de rodillas desde la caja del agua a este sitio en el 114 la primera misa en esta iglesia en el año de 1800 para cargo del cura con Miguel y alfa y durante la intervención francesa la parte posterior de esta iglesia se convierte en cualquier ministro ¿qué? frente a nosotros a los lejos alcanzamos la parte de la sierra de San Miguelito donde se encuentra la cañada del oro que por muchos años abastició de agua a toda esta región a las cajas de agua también en aquella sierra de San Miguelito encontramos grandes cerros y se extrae ¿no? ¿y think he was a murder? ¿y no? I don't think so either la mayoría de las construcciones monumentos históricos edificios e iglesias es realmente cool gracias a aquella tierra de San Miguelito hay muchas personas que conocen la ciudad de San Luis Potosí como ciudad rosa por todas estas construcciones hechas con piedra de cantera de este color estamos regresando nuevamente hacia el centro histórico pero ahora lo vamos a hacer por el otro lado de la calzada de Guadalupe la calzada de Guadalupe divide dos barrios el de San Miguelito y el de San Sebastián así que vamos ahora por el barrio de San Sebastián fundado en enero de 1613 otro de los siete barrios potosinos originalmente Villas de Inglés de la izquierda otra panorámica de esta Basílica Menor de Guadalupe antes de que esta iglesia obtuviera el título de Basílica por el Papa Juan Pablo II este era el Centro de Guadalupe por eso nos pide a los potosinos que nos den esta zona como el Santuario de la derecha esta construcción circular es el lienzo del charro aquí la asociación potosina de charros lleva a cabo sus actividades las charreadas este aporte originario siendo las punteras del estado de Israel frente a nosotros se levanta esta enorme construcción que parece un castillo medieval con esos terrenos de vigilancia era la casa y las agres potosinas en 1999 bajo un gran operativo de seguridad todos los presos que se encontraban en esta cárcel fueron trasladados al nuevo centro de redactación social que se encuentra en la carretera 57 en la salida hacia México en la fila después de los cerros alojados este sitio estuvo abandonado un par de años hasta que el gobierno de la capital lo remodeló lo restauró y lo habilitó para convertirlo en el centro de las artes de la ciudad de San Luis Potosí todo el arte y la cultura en este bello edificio si tienen oportunidad les recomiendo vale la pena vengan a conocer el interior de este sitio cuenta también con visitas guiadas actualmente aquí se lleva la iglesia de San Agustín San Agustín fue un diálogo estudioso del matrimonio dicen que las personas que se casan aquí en San Agustín van a tener un matrimonio que va a durar para siempre así que los que se quieren venir a casar a esta iglesia tienen que venir a apartarla con un año de anticipación puede que hasta se les quiten las ganas de casarse o se arrepienten con esa larga y sin espina originalmente esta iglesia solamente tenía una pequeña torrecita la torre que vamos a ver más alta en un barroco exuberante de 1850 una de las torres más lindas de la capital cuenta una historia que los agustinos sentan solo un día pidiendo a venir a los alrededores de esta iglesia a las vecadas familias de hacendados y mineros potosinos juntan el dinero suficiente para poder levantar esa torre la más alta en 1798 ahora llegamos a la plaza del Carmen y del lado derecho el teatro de la paz que tiene el cuarto lugar en los teatros más bellos de la república con esta hermosa cúpula de hierro traída de Bélgica y en la parte superior el águila real la construcción en tres niveles color labrillo es el museo de arte del virreinato y a un costado lo que es la joya de San Luis Potosí la iglesia de Nuestra Señora del Carmen se termina en 1764 solamente 15 años tardan en construir esta iglesia una de las órdenes más o menos dos carmenitas descalzos esto gracias a la donación testamentaria de un rico sevillano Nicolás Fernando de Torno ¿cuántas? 138 ¿38? 138 churches oh my god ¿en la zona de la cultura contemporánea? ¿en la zona de la cultura contemporánea? o en la zona de San Luis Potosí en San Luis Potosí en San Luis Potosí oh ok aquí aquí hay número 68 la zona de San Luis Potosí nace un 3 de noviembre de 1592 corrido si gustan dejarle una gratificación o profina bienvenida muchísimas gracias pasen un excelente día y no dejen de visitar el interior de las iglesias y museos potosí nos invitamos a que visite nuestra página de Facebook tranvía turística en San Luis Potosí muchísimas gracias ¿qué piensas, Sophie? ¿qué piensas de la tour? todo que es también cerrado ¿está bien? ¿está bien? no no fue súper divertido es tan bueno que hay una línea de gente listo para el próximo tour ¿qué piensas? ¿qué piensas? yo voy a decirles yo es un poco de dinero ¡no es un poco de dinero! ¡no es un poco de dinero!